Esta reforma es un paso adelante en la madurez de nuestro Estado Democrático de Derecho. Además de una demostración contundente de la capacidad de nuestras fuerzas políticas de dar respuesta a las necesidades del pueblo soberano. A partir de ahora, nuestra democracia se regirá por el modelo que ya ha demostrado su buen funcionamiento en buena parte de las democracias del mundo. Ocho años y nunca más. Es decir, que un presidente solo podrá ser reelegido una vez y luego no podrá postularse más. De esta forma, daremos oportunidad tanto a que los gobernantes apliquen realmente su programa de gobierno como a que surjan los necesarios relevos generacionales y los liderazgos alternativos. Y bien febles, la cosa como es. Bueno, ahí tienen ustedes. Hay muchos cortes como ese. Ese es un discurso que está colgado en la página de la Presidencia de la República y se entiende muy bien. Pero es increíble que todavía en este país todas las energías, todas las fuerzas y todo el debate esté en torno a ese tema. Que posterga, de alguna manera, todos los temas fundamentales. Yo debo decirle que hay un proceso que ha sido bastante largo. Yo lo trataba al principio de este programa cuando comenzaba. El año pasado, que fue el caso de un sacerdote acusado de violación en La Vega, el sacerdote Miguel Florenzán. Miguel Florenzán Ulloa, hay un proceso judicial en su contra en los tribunales de la República que ha sido tremendamente dilatado para las familias. Está acusado de violar a un menor. Yo estuve en ese colegio, entrevisté al superior de la congregación a la que pertenece este sacerdote. Aquí lo tuvimos y bueno, ha sido increíble. Mañana se va a reanudar la audiencia. Según la acusación, este hombre llevaba ya tiempo abusando de este pequeño. Cuando fui al colegio y posteriormente hablando con gente que hacía vida en el colegio, usted encuentra testimonios que igual no van a salir en el juicio. No lo sé, no sé si van a salir. Pero, por ejemplo, que el espacio de la dirección del colegio fue cambiada. Era en el primer nivel, fue llevado arriba a un área más discreta donde se supone entraba. Entonces, este menor de edad ha sido el que se ha identificado, pero hay otros que también estaban en las mismas. La verdad que los procesos de esta naturaleza en todo el mundo tienen mucha cobertura de la prensa. Hay una sensibilidad, digamos, que en el entorno eclesial, frente a los abusos cometidos por sacerdotes o por ex sacerdotes o por gente que estuvo como responsable del cuidado de menores. En República Dominicana todavía es algo que uno ve en ciernes, en pañales. Aquí tuvimos algunos casos que no llegaron a obtener justicia. Los casos más significativos, el abuso sexual en perjuicio de 13 niños en un albergue católico que se acusó inicialmente a un grupo de personas, incluyendo un diácono. Bueno, pues esa persona falleció, según los datos que se dieron. Tuvimos el caso más emblemático de América Latina, que fue el del nuncio apostólico del Papa Huesolowski, que estuvo en República Dominicana y que fue acusado de violación de menores. Sin embargo, no llegó a juicio. Murió, dicen, cuando ese proceso comenzaba en Roma. De modo que no se ha visto todavía un proceso culminar. Tenemos, sí, un ex sacerdote que fue acusado de asesinato, que se fue condenado, pero es un delito que implicaba también la naturaleza sexual, porque según los datos que se ofrecieron entonces, ese hombre había matado a un menor de edad porque lo iba a delatar, la novia del muchacho lo iba a delatar porque tenían una relación. Posteriormente tuvimos otro crimen, como fue que también estuvo vinculado al aspecto sexual. Es lo que hemos tenido, es bastante duro para la comunidad dominicana. Entonces, en este caso, es un joven que ya se encuentra fuera de la República Dominicana. Él se marchó, estudia fuera del país. Su madre vive en La Vega y habría que ver, yo quiero que ustedes vean cómo llegan algunas señoras mayores a apoyar, no a la víctima, sino al cura, por menos dejar que sea el tribunal que juzgue y determine. Pero es increíble. Entonces, esa audiencia que tanta, yo no sé qué van a hacer con este proceso, porque se dice que en La Vega no hay gente para condenar a este sacerdote. Es lo que se ha dicho. Que en La Vega no había posibilidad. De hecho, se conocía muy poco. Los medios de comunicación no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Y la cuestionada es la familia de la víctima. Siempre recordar que es muy difícil que una familia, una víctima, se invente una historia de esta naturaleza. Porque no tiene ningún producto bueno al final para ellos. Tiene la mirada a veces cuestionadora del entorno. Pero hay muchas referencias y mucho que estudiar y muchas circunstancias de este tipo de abusos que han sido profundamente analizadas en el continente, en América Latina. Entonces, no me explico cómo todavía a nosotros nos sigue siendo tan difícil. Pero ya lo sabe, mañana Miguel Fernández nos lleva de nuevo ante un tribunal para hacer, comienza el juicio de fondo. Vamos a ver qué sale de ahí. Cuáles son los resultados de esa indagatoria y de lo que ha ocurrido hasta ahora. Quisiera, esto sí, hablarles un poco de lo que pasó en el derrumbe de Santiago porque me ha llamado la atención. He escogido hoy varias preguntas o varias noticias también para formular preguntas. Ustedes recuerdan que murieron cinco obreros, al principio eran cuatro, posteriormente uno, en este derrumbe que ocurría en Santiago. Y usted se pregunta cómo es que se produjo esto. Cómo fue que, cómo es que en Santiago es la segunda vez en dos meses que tenemos una situación como esa porque los especialistas, las personas pueden decirnos, pueden prever de que ese tipo de accidentes no ocurran. Pero lo que es más, todos los trabajadores que estaban ahí sin ningún tipo de protección. Eso al final no lo paga nadie. Esas familias quedaron con sus parientes muertos. ¿Y qué nos decían? Bueno, el periódico Diario Libre publicó que la empresa que estaba haciendo la construcción de esta obra, que es un hotel, carecía de los permisos. Pero posteriormente la empresa dijo que sí tenía permisos. Entonces la empresa dice, es el grupo de Proch, dice que contaban con las certificaciones de no objeción de uso de suelo de la oficina municipal y también con la no objeción para la construcción del hotel AC por parte del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, tenían dos permisos. Pero, ¿qué dice el Ayuntamiento de Santiago? El Ayuntamiento de Santiago dice que sí, que ellos dieron la no objeción para el uso de suelo, pero que había un permiso del Ministerio de Obras Públicas, a cuyo permiso yo no veo que hicieran referencia por parte de la empresa. Miren ahí. Entonces, no queda suficientemente claro, pero ahí debería haber gente responsable, los actores del sistema, las empresas, las instituciones públicas que tienen que validar y la misma empresa. Esa gente murió y ya, murió simplemente. O sea, que se derrumbó la tierra. Pero hay un sistema de trabajo, cómo trabajaron, cómo es. Y el CODI ha dicho que ha designado una comisión especial para investigar lo que ocurrió ahí. Y ya en la vez anterior dijo que hubo mala práctica. Entonces, ese tipo de mala práctica que ocasiona que personas, obreros, mueran en el área, debería tener algún tipo de responsabilidad, digo yo, al menos. Pues ya lo saben. Debate con el tema de si tienen o no tienen permiso para operar. En el día de hoy yo quiero recuperar un material que tuvimos, a que ustedes recordarán que hicimos una serie al principio de este programa que se llamó Vivir Siendo Mujer. En esa serie lo que estábamos planteando era varios temas que afectan el desarrollo, la equidad y la igualdad en el desempeño de las tareas que tienen las mujeres en el mundo. ¿En qué les toca? ¿Cómo les toca? ¿Por qué están? ¿Por qué en el escenario político están en minoría, a pesar de que son la mayoría cuando votan? ¿Por qué las mujeres son acosadas en el ámbito laboral? Que sí, aquí hubo un estudio y hasta las periodistas, el 20% de las que fueron entrevistadas dijeron que habían sido acosadas sexualmente alguna vez en el escenario de trabajo. ¿Por qué es más difícil? Porque hay ese doble estándar en la vida pública, en la vida privada, en los quehaceres de mujeres y hombres. ¿Por qué? Sabemos que hay toda una cultura, que hay un modo de hacer las cosas que le costó a las mujeres mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha sangre, incluyendo el derecho al trabajo, el derecho al voto. Pensar que el votar para las mujeres es un derecho del siglo XIX, casi a mitad del siglo XIX, es que las mujeres, por ejemplo, en este país y en muchos países pudieron acceder del derecho a votar, a escoger y a ser elegidas. Primero era solo votar, después pudieron acceder a los puestos a reconocerle ese derecho. Pensar que a principios del siglo pasado, a mediados casi, para una mujer salir de España, por ejemplo, para otro país tenía que tener un permiso del marido, como si fuera una menor de edad. Y todavía hay países que tienen políticas que van en perjuicio de las mujeres. En República Dominicana la manifestación más explícita de esa discriminación es el machismo. Y ese machismo se expresa, por ejemplo, en el video que hemos visto recientemente, que yo no pongo de tan horrible que es, donde un hombre golpea a una mujer delante de todos esos niños, lo cual causa un perjuicio para esos niños, que usted ve, usted escucha la voz de una niña pequeñita, que dice, vamos a llamar a la policía, usted sabe lo que es eso, un papá generar eso, por cierto, ese sujeto se entregaba anoche a las autoridades de Samaná, porque fue en Samaná y la mujer y sus hijos están bajo custodia. Eso es como una peste, y usted lo encuentra aquí en cualquier comunidad. Se va a Samaná, es lo mismo, se va a Santiago, se va a Bajabón, se va al Ceibo, se va a Higüey o viene a Santo Domingo. La misma práctica, son los nombres, lo único que cambia, que usted encuentra, los feminicidios, golpear, pero cuando se llega al feminicidio hay todo un proceso de atropello, la mayor parte de las veces. Entonces se han planteado en las escuelas de este país una orden departamental que ordena que se haga un protocolo para una política interna del Ministerio de Educación para la Igualdad de Género. Eso todavía no es un documento que esté concluido, y yo le invito a la gente a que lean el documento, que entren a la página del Ministerio de Educación y lean la orden departamental. Aquí la presentábamos para que ustedes pudieran acceder y ver. Ese documento comienza citando inicialmente la Constitución de la República. Pero hay mucha gente que opina y dice lo que el documento no dice. O sea, la cosa es preguntarnos, ¿República Dominicana no puede hablar de eso? O sea, es que no podemos hablar de eso, no podemos hablar de género, no podemos hablar de políticas inclusivas, no podemos hablar de qué hay que educar, porque los resultados que tenemos hasta ahora no son buenos. O sea, algo tiene que cambiar aquí en la base de esta sociedad para que esta sociedad no siga dando las expresiones de vergüenza que da hasta ahora, porque eso es una vergüenza. Yo recuerdo que entrevisté cuando todavía no, ni siquiera estaba en política así activa como llegó entonces, a la actual vicepresidenta de Costa Rica, que vino a República Dominicana, dio una charla y me tocó entrevistarle. Y entonces ella decía, cuando en un país ocurren casos como lo que estamos viendo, en República Dominicana, eso nos está diciendo que esta sociedad está profundamente enferma. Es una sociedad enferma, entonces alguna solución hay que tener porque todos se resguardan, no, que si nosotros tenemos que proteger a nuestros hijos, que a las hijas nuestras, ¿quién las está protegiendo? O sea, ¿cómo se están protegiendo las mujeres? Lo que hemos hecho hasta ahora, ¿es lo que hay que hacer? Obviamente que no, porque somos uno de los países con mayor índice de criminalidad en perjuicio de las mujeres, porque una mujer dominicana tiene más riesgo de morir a mano de su pareja o expareja que morir de cáncer, y eso no puede ser. De modo que de ese trabajo que habíamos hecho antes, y lo hicimos para el mes de noviembre del 2018, uno de los temas coincidencialmente que sacamos fue el tema de la equidad de género tratado en las escuelas públicas y privadas y en el entorno universitario. Participaron, por ejemplo, participó David Álvarez Martín, que es de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, participó la directora de la unidad de género de INTED, que precisamente están ahora para trabajar en el Ministerio de Educación, fueron invitados para estar en esa comisión, y participaron muchas voces. Yo quiero recuperar ese trabajo, así que lo que haré será irme a una pausa para que vamos sobre bases sólidas mirando a ver si tenemos que hablar de eso, es simplemente callarnos, que es un asunto de mamá y papá y de la iglesia. Si a una dama le toca a las iglesias, en sus casas, en sus sitios, callados, todo el mundo, cero, no se hable de eso. No tenemos que hablar de eso, en la República Dominicana. Vamos a ver, como yo lo veía antes de este debate, el tema de la equidad de género promovida dentro del contexto escolar. Gracias.